Las bases filosóficas que exacerba la izquierda es la envidia, el motorcito que logra encender en las personas que por alguna razón no le está yendo bien momentánea o por un periodo más largo de tiempo y no hay nada más simple que encontrar un gran culpable a fenómenos que son incluso particulares porque el gran ejemplo de esto son los dos hermanos, los dos hermanos que tienen el mismo papá, la misma mamá, la misma casa el mismo colegio, los mismos zapatos y todos tenemos un par de hermanos, un hermano propio que no tenemos los mismos resultados, inevitablemente hay uno que se levanta más temprano, hay uno que hace más abdominales hay uno que come mejor, hay uno que lee más libros y eso a lo largo del tiempo después genera herencia si una familia logra tener ese hábito y otra no, otra se gasta el dinero y otra lo ahorra pasan los años, pasan los años y lo único que vamos a hacer es distanciar unos con otros y eso es un proceso natural que por mucho que no nos guste de manera filosófica ocurre simplemente es un hecho y lo antinatural es que seamos todos iguales porque tenemos votos diferentes y tampoco es culpable la gente de preferir un disco musical que otro simplemente hay uno que es más agradable a la vista con una canción mejor y hace que un artista tenga 100 éxitos y haya otro que no tenga ningún éxito se da en el deporte, se da en la música, se da en la cultura, se da en la familia, se da en la economía se da en los negocios, se da en los equipos de fútbol, se da en todo no verlo es literalmente taparse el ojo y cómo se quiere lograr a través de la cohesión, a través de limitar al otro porque nunca los ejemplos que dan son de nivelar hacia arriba siempre los ejemplos son cómo le sacamos los patines a los que están arriba para tratar de que la velocidad sea más similar a los que están abajo y ese es un concepto tan tan grave hay un video de Camila Valle